Algo que sí que podría hacer sería... La reina de la salsa, mira, aquí está, una de las recetas que se pueden aprender, las vamos a aprender aquí, ¿eh? Saludos, soy la reina de la salsa, aquí para enseñaros otra receta de mi libro de cocina secreto, con la que chuparos el dedo. Los dedos, no el dedo. No pienses mal en qué dedo. El plato de esta semana, sofrito, es la manera perfecta de llenar tu mesa de verduritas sanas. Salteadlas con un poco de aceite de sésamo y añadid mucho jengibre y ajo fresco, bueno, que me da igual. He aprendido a cocinar sofrito, de puta madre. Bueno, pues un sofritito rico, ¿no? Uf, qué rico, chaval, mira esto. Dos patatas. Venga. Estas me las voy a guardar porque se las puedo regalar realmente al tío este que cumpleaños soy, ¿eh? Domingo 7, ha cumplido años, pues tengo que regalarle algo. Vamos a ver, vamos a ver. No encontraba la regadera. Ok, regamos las plantitas. No. A ver, a ver, voy a tener que... Fuck, me quedé sin. Que no sé si eso lo tengo regado o no, tío. La única forma era regando también el espantapájaros. No queda otra. Me he quedado otra vez sin. Bueno, vamos de nuevo. Vale. Pues esto ya estaría regado. Ahora... Buah, me he quedado a la mitad. Qué puta locura, tío. Vamos a saludar... Al pequeñín. Vale, Diego, ¿qué se escucha al hacer pop, 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 pop? Y es el animal que no para de darle con el rabo en el suelo. Eh... Vale, no he mirado la suerte que tengo hoy. Dependiendo de la suerte me voy a la mina, ¿eh? El tiempo. Bienvenidos, no sé qué. Mañana estaré despejado y soleado todo el día. De puta madre. La pitonisa. Veo brillo. Una esquirla de conocimiento del futuro. Los espíritus están de buen humor hoy. Creo que tendrán un poco de suerte extra. Buah, de puta madre. Están de buen humor. Eso significa que nos vamos a la mina, ¿eh? Eh... Tengo esto. Tengo la espada. Una azada. Bueno, la azada puede hacernos algo, ¿no? Pero lo que sí que hay que llevarse es comida. Porque... A uno de... De vida no puedo ir, evidentemente. Ya te puedo escuchar. ¡Olé! Ahí, ahí. Como tiene que ser. Rábano silvestre. Rábano no sé qué. Esto... Había una cosa... Como... Mira. Barrita campestre. Bellota, semilla y piña. Carbón y mera de cobre. Vale, pero yo tengo que conseguir barrita campestre. Semilla de alce y piña. Semilla campestre y piña. Bueno, y bellota, claro. Creo que se puede conseguir con esto, ¿no? Sí, aquí está. A ver cuántas me puedo hacer por eso, ¿eh? Me cago en todo. ¿Qué? Vale. Creo que no hay ninguna más por aquí. Ah, mira, sí, aquí hay. Vamos a por esta. Ok. Por aquí. Mira, hay una más ahí. Vale. Eh, ¿qué tengo ya por aquí? Dos, dos, siete. Bueno, de estas creo que tenía más. Me faltan bellotas. Hostia, pues alguna bellotita sí que me hará falta, ¿no? A ver si hay suerte y esto es una bellota. No, una piña. Otra piña, qué pesadilla, tío. Por favor. Mira, ahí hay otra. Se me va a acertar de... Eh, ¿estos son? Sí. Bellota. Bellota. Va, va de lujo. Y esto creo que es otra bellota, ¿eh? Fuck. No. Una semilla campestre. Bueno, me sirve, ¿no? Semilla campestre. Tanto... ¿Cuál? Mira. Aquí hay una. Y aquí hay otra. Vale, me parece que con esto... Con esto creo que es suficiente, entonces. Eh... Recojo esto. No tengo ni bellota ni semilla campestre, ¿vale? Pues vamos a hacernos barritas, ¿no? Cuatro. Podría ser peor. Vale, me llevo esto. Me llevo las barritas. Y me llevo, aunque sea... Un rábano silvestre. Los tres, por ejemplo. Bueno, o no. Igual no, ¿no? Igual los dejo porque estos son... Son importantes para hacer... Las... Las semillas estas. Narciso, puerro, dientes de león. Narciso... Puerro... No están los puerros. Dientes de león. Rábanos. Hostia, pues necesitaría un puerro. Y con un puerro ya podría... Hacer semillas de esas. Pero bueno, da igual. Nos vamos para... Oh, fuck. Esto tengo que llevarlo para casa, ¿eh? Mira, aquí están semillas. Oh, más semillas, tío. Tengo 20 paquetes de semillas más, ¿eh? Ya está. Joder, es que se me va a hacer puto tarde y no voy a poder ir a la mina. Es que no queda otra, no queda otra. No queda, maldita mente, otra que dejar todo eso fuera y... Y comerme las... Las barritas estas. Me voy full a la mina, ya está. Me quedo ahí, ahí... Y me aparece ahora esto. Oh, hola. Me acaba de aparecer el... Y aquí hay un Narciso, ¿eh? A la izquierda del todo. ¡Qué visión tan lamentable! La verdad es que sí, un poco. Este es el centro cívico de Pueblo Pelícano. O lo que queda de él. Qué pena. Es lo que hay, ¿no? Cosas se hacen viejas y se tiran. Así que vete pillando... Tú también un hueco, Lewis. Era el orgullo de nuestro pueblo. Siempre rebosante de actividad. Siempre rebosante de actividad. Y ahora... Míralo. Da vergüenza. No, tenía que ponerle la voz, tío, que si no... Últimamente los jóvenes prefieren sentarse frente al televisor... Antes que implicarse en la comunidad. En fin... Sueno como un viejo loco, ¿eh? La puta voz. Joja Corporation me está acusando para que les venda el terreno. Y puedan construir un almacén. Al pueblo le vendría bien el dinero, pero... Algo me impide vendérselo. Supongo que los anticuados como yo nos quedamos anclados a reliquias del pasado. En fin... Si alguien más se hace miembro de Jojako... Yo... Yo... Supongo que lo vendré. ¡Pum! Vamos, entra conmigo a ver si te da pena y lo reparas tú solo. Eso es lo que va a pasar al final, ya verás. ¡Qué locura! Todo estropeado. ¿Qué es esto? Supongo que Vincent y Jan habrán estado jugando por aquí. Esto está más deteriorado de lo que recordaba. ¡Eh! ¡Un slime! ¡A por él! ¿Qué pasa? Y desaparece. Me están intentando dejar como locos esos slime. Es que los voy a esclavizar y voy a hacer que reparen ellos todo esto. ¿Qué ocurre? ¿Te encuentras mal? Malísimo. Estoy enfermo. Míralo. Está ya colorado. ¿Has visto algo? No me sorprendería que esto estuviera lleno de ratas. ¡Otro! Me estás preocupando, Runner. ¡96! Mira, creo que me voy a ir a casa. Necesito comer algo. Pues venga, pírate, que yo tengo que irme a la mina. ¡Ey! Voy a dejar la puerta abierta. A lo mejor puedes ayudar a capturar a esa rata. Si te sobra algo de tiempo. Y repararme toda la casa del ayuntamiento entera. ¡Cállate! ¡Qué raro! Tengo que volver otro día y explorar este edificio a fondo. ¡Ja! Voy a explorar a fondo a alguien dentro de este edificio. Creo que va a sonar mejor. ¡Cállate! Meto una hostia. Ese Narciso no se me ha olvidado, ¿eh? Chavales, que sé que estáis ahí pensando. ¡Píllalo, píllalo! No, lo voy a pillar. Eso se necesita luego para... Para hacer cosas interesantes. Ahora vamos a la mina. Y en la mina... Mira, Linus. ¡Hostias! Es que al igual llego yo ahí. Vamos a la mina que hoy vamos a encontrar de todo. De todo. Piso 5. Vamos para allí. Tengo que matar 250.000 babas y pirarme de aquí. ¡Eh! Fuera. ¡No! Al carré. A la fuera. Y se me acaba de habilitar esto de puta madre. Vale, tengo que pillar unos cuantos menas de cobre. ¡Ole! ¡Uf! ¡Geodas! Esto está muy bien, ¿eh? Eso ya no está tan bien. Mierda. Me he traído esto. Y esto no sé realmente... Arcilla. Vamos a ver si algo de esto... Da algo. Yo qué sé. Por las risas, ¿no? Aunque esto me está gastando una cantidad de... De estamina. Zanahoria. Uf. Bueno, parece que no está tan mal haberme traído la... La azada, ¿eh? Aunque me ha dado una zanahoria que... Sin más. Me parece que no... No llena mucho, ¿eh? Pero bueno, ya me sirve. Comer zanahoria, sí. Venga. Muy rica, oye. Ok. ¡No! Venga. Al carré. Esto es que lo tengo que tirar. No sirve para absolutamente nada. Ok. Fuck. Vale. Por aquí no se puede pasar. Se puede pasar, sí. ¡Eh! ¿Qué coño? Es una piedra, ¿no? Una piedra con patas. ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a morir, hijoputa. Al carré. Tu mamá da un cangrejillo, ¿eh? ¡Mierda! Lo que voy a hacer es... Esto. Comer alga. Como la barrita. Esto es un cangrejo. Pez. Imagino que servirá para... Para cocinar, ¿eh? El crustáceo crujiente. Tengo que matar a esta baba. Lo que me he dado cuenta es que hay algunas babas que tienen como un cuernecito y estas que no tienen cuernecito. Pero bueno, yo qué sé. Ok. Tu cuera. ¡Uf! Mira esto. ¡Eh! ¡Desaparece! ¡Oh! ¿Quién coño es ese? Toma por culo, tonto. Y tú fuera también. Pues GG. Eh... Me como esto. Eh... ¿Qué más puedo tirar? ¿Qué puedo tirar? Por ejemplo... Por ejemplo... Esto... Fuera. Que las piedras no me... Toma por culo. Esto no sé qué es, así que me lo quedo. Yo creo que es un artefacto, pero... Creo que también me quiero llevar son los... Los trocitos estos de... De cobre. ¡Uf! Tus escaleras. Mira, ¿ves? Este... Esta le ha salido una... Esta baba le ha salido una cosilla en la cabeza. Por fuera. Al carro. ¡Oh! Vale. De puta madre. Problemas con las ratas. Investiga el centro cívico. Ok. Vale. Va, perfecto. Ok. Pues vamos otra vez. Vamos a bajar el siguiente piso. Eh... Nivel 8 estamos, eh. Lo pone ahí arriba, a la izquierda. Venga. Ok. Recojo esto. Abro esto. ¡Hostia, madera! Creo que no necesito madera, eh. A no ser que sea de la tocha. Ahora esto. Eh... ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué! ¡Muere, muere! Vale. Vale. ¿Qué me ha dado? Ah, mira. Hay semillas aquí. Pero estas son semillas pochas, ¿no? Bueno, aún así... Aunque sean semillas pochas... Me las llevo. Son semillas. Las semillas siempre son buenas. ¡Fuera! ¡De puta madre! He matado babas. ¡Muchas babas! ¡Toma las babas! ¡Toma esas buenas babitas! ¡Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipi. Vale, vamos a romper también esto. Siguiente piso es el nivel 10, ¿eh? El siguiente igual ya hay que pirarse. Vale. Oh Fuck Eh Ya está Ahí está ¡Oh! Mira lo que mando Esto me lo puedo vestir, ¿no? Sí ¡Pum! Vamos a seguir bajando porque puedo Yo creo que me da tiempo, ¿eh? Me da tiempo Vale, puta madre Por lo menos a conseguir un stack No sé de cuánto es el stack Puto avión ¿Qué? Madre blao, madre blao Si no viene tan... Mira cómo vuelo Un... Desaparece, desaparece de mi vista Kame, kamehameha Apetezcan ¿En serio no te vas a morir, hijoputa? Ahora Se ha matado Paco ¡Hostias! Mira qué horas son Yo creo que Aún puedo matar No No Hijo puta Vamos, aprovecha Aprovecha para mirarte No, no, no Lo he engañado, ¿eh? Salir de la mina Sí, calla Nos piramos Venga Hostias No sé si me da tiempo, ¿eh? A llegar Yo creo que sí me da tiempo Porque soy un Maldito Fucking tiranosaurio Me da tiempo, ¿eh? Me da tiempo No me da tiempo, tío Narciso ese No lo veo Fuck Corre, corre La una Una y diez Joder, estoy al puto lado de casa, tío Me da tiempo, ¿eh? No me desmayo ni de puta coña Ni de puta coña Una viente No quiero mirar No quiero mirar Pero si no miro No puedo entrar en casa Una y media Planto las plantitas Pink Y me piro ¡Pum! ¡Para las reguetonas! Una cuarenta Joder, me ha dado tiempo Pero vamos De sobra Podría haberme Hostias Que la energía es una mierda, tío